. Hola, ahí estás. Se deben las paredes, el talo prohíbe. Hola, Carlien, ¿y cómo anda todo? Te habla VK. Dime lo que dice el Pash. Mira, llamándote porque estamos buscando a los elegidos por su chispa segunda temporada. Si estabas tomando en cuenta tu personaje, tu talento, a ver si te interesa hasta en esta temporada, bro. Papi, activo, claro que sí. ¡Duro! ¿Eso es lo de Cereza Panamá? Sí, 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 con Cereza Panamá. Claro, hermano, cuenta conmigo. Qué duro, qué duro. Qué bueno. Duro. Claro. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Cuento contigo, entonces. Claro, claro. Gracias a ti, hermano. Chao, chao, cuídate. Son pocas las mujeres que tienen ese proyecto de escribir, de cantar y componer a la vez. Carlien es la misma persona, sonriente. Te vi tu carisma, me encantó y esa chispa que tienes, que te caracteriza. O sea, siempre que tú creas en ti y que vayas a ti y que sepas que estás haciendo las cosas bien, o sea, todo te va a salir bien. Tarde o temprano, la verdad, siempre sale a la luz. Yo jugaba a fútbol en el Romelín, en el Cascarita, para los que lo conocen. Jugué varios años, todo chévere. Fui convocada. Yo estaba tan emocionada. Ay, bien feliz. Hasta que un día tuvo un accidente. Y ahí es que empieza todo. Mi nombre es Carlienis Eleni Salazar Díaz. Tengo 25 años. De parte de mi mamá, tengo familia en Chiriquí, Guarumal. Y de parte de mi papá, en Colombia. Yo normalmente en todos lados cantaba. O sea, en el club cantaba, en los dormitorios cantaba. En todos los momentos yo cantaba, pero como improvisado, tirando así que, bueno. Y comencé a cantar. No, que canta Carlienis, canta, que no sé qué. O sea, todo el mundo llamándome, chateándome. Carlienis, ¿te fuiste? Mira yo. Dios mío. Y vi, o sea, la canción era la Queen del Piquete. O sea, estaba todo el mundo. O sea, todo el mundo escuchándola, compartiéndome, etiquetaban. No sé qué. Yo no sabía ni repostear, imagínate. Yo no sabía ni subir fotos. Yo no sabía nada. Un amigo mío, dice que Luis, fue el que me apoyó desde el día uno. Dice que full. Y me dijo, métele, métele. Mira que la gente te está apoyando. O sea, ya él venía como que él sabía. Y me estaba como nutriendo a mí. Porque yo estaba ahí, que en cero. Y entonces, ya yo llegaba a donde yo vivía. Y todo el mundo, y que Carlienis, duro, que no sé qué. Y yo, y esto me gusta, pretty. Todas mis amigas las seguían. Se las pongo y las ponen aquí en el salón. Están las clientas, todas las que trabajan. Oye, se escucha bien. Me cantaba, me acuerdo que me cantaban músicas. Y todo el mundo me decía que tu hija canta lindo. O sea, mi experiencia con mi hija es algo que todo el mundo lo ve. Y en las redes, porque yo vuelo también por las redes. Y me dicen, esa comunicación de mamá e hija es linda. Hay otras que me dicen, quisiera que mi mamá fuera así. O sea, a veces la gente no entiende que a veces es un proceso. He pasado bastantes cosas también. No creas que ha sido todo fácil. Me han pasado muchas cosas, más en lo musical. Por eso digo que, o sea, es lindo. Esta carrera es súper linda. Siempre y cuando te la goces, tu proceso lo disfrutes. Porque no todo el tiempo vas a estar arriba en lo más top. Vas a caer. Es como todo en la vida. Pero lo importante es mantenerse y ser bien fuerte de mente y de carácter. Póngame la musa, la tusa. No quiero más excusas que chimba. Yo puesta pa' ti y a ti otra te. Qué ilusa fui yo al seguirte este juego. Ah, dale. Por ahí va bien. Bueno, yo empecé a trabajar con Karlenis desde el momento en que la vi en redes sociales cantando. Y al conocerla, porque yo la escribí primero. A veces está la duda de que si me escribió, yo la escribí y yo creo que al final fue mutuo el interés de trabajar juntos. Yo pensaba que solo cantaba. Cuando la conozco, veo uno lo bien que me cayó, la vibra que hubo en el momento en que nos vimos y empecé a ver que ella escribía sus canciones. No solo las escribía, sino que también las componía, hacían las melodías. Y tras eso, a la hora de cantar en el micrófono, cantó a otro nivel la proyección, que es lo que casi los productores buscan. Hoy en día buscamos flow, buscamos esa chispa, esas ganas de querer triunfar. 1 Disfrute cada instante que pase contigo Maldita sea tu mente que engañó tu sentido Recuerda soy el de esas tres que más te ha querido Y no puedo creer que ya se te olvidó Hicimos el EP 1111, de lo cual me encantó Y desde ese entonces, Karlenis tiene a un productor que la va a apoyar en lo que sea y cuando sea. Tengo un club de insomnio por olvidarte verlo Y tú con otra cogiendo otro vuelo Póngame la musa, la tusa, no quiero más excusas Que kimba yo cuesta pa ti, a ti otra tema Que ilusa fui yo al seguir todo este juego Se me fue Solo por ti Es que cambiaría Es que cambiaría Ya me gustó un poco eso, está prete En el estudio lo más importante es eso ¿no? Como hacer clip con la gente Y la verdad es que la energía con el Pacheco siempre ha sido super cool man Siempre hemos podido hacer música super pretty por eso Yo un día puedo estar vestido de una forma que tú piensas que yo soy oficinista y formalito así y me gusta Después al otro día parezco un punk rocker y después al otro día parezco, no sé, que voy en pijama Así mismo es mi música ¿Qué onda gente? Yo soy Patrick Onderwerf, a.k.a. Pache Termina el show, piden fotos, un feeling, un trago y de nuevo al estudio Mi vida es una película, no es gira por hoteles rompiendo los... Soy un artista de 25 años, panameño Yo arranqué haciendo música en noviembre de 2017 Solté mi primera canción, algo diferente Llevo un momento en el que rapeaba mucho con mis amigos, hacía freestyle Y un día llego a la casa de uno de estos amigos y en su cuarto tenía un estudio montado Y yo como que, bro, ¿tú por qué tienes un estudio en tu cuarto? Y ahí fue cuando dije como que, wow, uno puede hacer música desde su cuarto O sea, uno, cualquier persona puede grabarse y sacar música Y en ese momento fue que hice el chip y dije, hey, ¿sabes qué? Yo quiero hacer Que chatiremos las ideas que se nos ocurran, así sea desordenado Que después se estructura, pero que las que queden ahí en papel Bueno, estamos aquí en el estudio Juntamos siempre el estudio de mi casa Este es un cuarto de mi casa que no se usa mucho Así que siempre nos juntamos aquí con los pelados Cacha Estamos haciendo un beat para una canción que se llama Peladita Mala Que da para el disco Es un danzal, pero tratamos de llevarlo para otra cosa que no tiene género, como siempre Con estos locos, la cosa siempre se va a un lugar que nadie entiende, pero a todo el mundo le gusta La verdad nunca había hecho un cuadro mientras estoy haciendo la canción Pero me parece súper oportuno, porque tengo la energía de la canción y es lo que voy a poner aquí en el cuadro Dani Así como en la música, dejo que el cuadro me diga a dónde va Viendo ese lado artístico de él, cómo se toma la música El tiempo que le dedica, lo apasionado que es Veo diferentes partes de su vida Cómo es un humano, un artista O sea, es tantas cosas en uno Me hace como verlo de una manera súper linda, o sea, el ser humano que es Y un día empezó a escribir Así fue como hizo la canción que Rubén Blay le incluyó en uno de sus álbumes Patria Justo estaba ahí y le dije Ven, ven que está Rubén Blay ¿Quieres conocerlo? Claro, pá Y bajó, lo conoció y Rubén Blay lo invitó al día siguiente a grabar Y esa noche, esa noche, él no dormió prácticamente y compuso Panamá Gris La ciudad es un misterio Repleta de edificios con gente gris Demostramos el real calor panameño El rico y meño de la raíz Ahora mi rap es diferente, más consciente De hecho lo que me ha dado es Más como que orden y energía para seguir haciendo todo Como que la parte de montar este restaurante, abrirlo, estar aquí encima de todo Me ha dado como que más orden también en toda la parte de la música y tal Bueno, del búnker no tengo expectativas La verdad quiero ir sin expectativas, quiero ir a fluir Estoy seguro que Cereza Panamá para esta segunda temporada Seleccionó a la gente correcta y estoy bien emocionado Estoy bien emocionado de trabajar con BK y de poder mostrar lo que sé hacer Estoy puesto para lo que sea, estoy ready para romper allá Podemos completar ¡Cettini! Encantada ¡Oye! Super hermanazo Varias combinaciones aquí que podemos hacer Por ahí tú te tiraste una de que Carlien y Compacta Me encantaría Yo confío, yo confío en todo Toda la confianza